Bueno, vamos a continuar un ratito con este lado ¿Qué dices tanto? Vale, se me han llevado a explorar este yo creo que directamente no lo puedo cambiar tengo que jugar con este por cojones, ¿verdad? no puedo este es un DPS también así que puedo no, 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 no me deja me obliga a jugar con este porque ha enviado al otro a explorar y ha decidido que nos vamos así ¿o sí que me dejaba? a ver, colega déjame ver entonces por ver voy a jugar con el que con el que he mandado y lo voy a poner en el DPS vale, me lo envío a explorar pero si quiero puedo dejarlo venga vamos a hacerle caso y vamos a jugar con Leglorus el de las cadenas hola y venga ¿qué pinta tiene este mapa? todo recto tira para arriba pues venga todo recto tira para arriba ya os digo no es un juego de explorar es un juego de batallas hay unos dibujitos de mapa y cuando llegas a una batalla es todo y te vas paseando hasta que llegas a un lugar de batalla son bonitos los gráficos no son feos 3 de mana míralos aquí tenemos esqueletos y su puta madre vale ya tenemos enemigos nuevos tras la zona de los muertos esqueleto acorazado 1750 puntazos daño 3550 hace físico y tiene un arma que le cuesta 95 vale y te da 50-100 cero peligroso este para mi gusto igual igual y estos dos segador daño físico y mágico hace físico daño físico y mágico el tipo físico no es esa armadura daño físico el segador y segador o sea tarro de segador este físico este mágico vale este tiene 350 este es el sanador es el healer y y reduce la armadura física de uno y este debilitamiento caótico bola de energía que reduce la curación recibida en un 20 durante 15 segundos para todas las unidades que atraviese vale este es de distancia muy bien vale todos en principio van a por mi a por mi tanque tanque a por el esqueleto venga tú a por el sacerdote vosotros nos adelantaros tú pegas a distancia que hace esta vale 400 son la primera unidad con la que impacte vale para aquí vale vale estos tiran por aquí estos van a por este tú aguantas aquí y vas a aguantar solo tú queremos ir a por el sacerdote vale queremos ir a por el sacerdote vale si alguno va incrementado me puedo quedar sus efectos no está mal tú tienes este te gasta 150 maná tienes 300 y este te gasta 200 este te gasta 150 vamos a tirar los dos disparo vale a ver si hay suerte si hay suerte si a ver estás metido en el rayo y el otro que hostión estás pegando tú estás sufriendo un poquito eh metete la armadura vale queremos que el sacerdote tú has disparado ¿verdad? y ahora tiras este y si te lo cargas este no te lo vas a cargar después de 2,5 segundos a este le queda le queda 197 sabes que se lo va a cargar este tú aquí tú Nela todavía está bueno el nuevo disparo este el rayo de los cojones tú tira aquí este ya está muerto vale eh buen dado ven aquí que vamos a tener que curar tú también curate tú ataque aquí vale te lo llenamos un poquito vale aquí tú ya vuelve a atacar aquí a ver hijo puta te he dicho aquí aquí estás atacando aquí ¿verdad? en cuanto cures vale sigues atacando aquí ¿verdad? vale ahora sí que vas a meter no a los de al lado ¿para qué? si no hay nadie al lado ¿para qué? sigue cargándote este mete mete este mete este vale fuera aquí estamos aquí estamos venga estáis haciendo lo que os sale los cojones este tiene queda aquí esto va a meter una tormenta a este y te ataca aquí si esta sería terrible ¿cierto? curate Doble curación Vale Es de ser la dura No Proyectil en C400 es la primera manera en la que impacta aliados incluidos Ah, vale, esta era la de morir No, eso no lo voy a tirar Aquí es aliados incluidos Sobre sus aliados, no Ahora si Ya metes esto Tú Ya vas metiendo aquí Porque este está muerto Y tú ¿Qué le querías escribir tu 500? Un poquito más Tiene la Gokles y explota No le ha metido daño al otro Pero vamos a uno Me he pedido ni que robar vida con esto Postión Bien, eh Fácil Mapa Epa Aquí hay como una zona Me dejé la pasada No La veo pero no puedo Vamos por el caminito Empezamos al río otra vez Mira ¿Qué hay? Pájaro Todo Pero chicos Una vamos partida Que aquí Un combate mal ejecutado Vale Hostia Me he olvidado Que mentira Reducción de armadura física Me cago en la leche Esta armadura El puto sacerdote A ver Tú Te metes armadura física Te metes armadura física Armadura física Tú ¿Esto qué es? Esa ha sido demoníaco Lo vamos a ver ¿Qué es? A ver ¿Tú quién eres? ¿Qué tienes? Uff Carga durante 3 segundos Explota 500 de daños Vale Hay que tener cuidado Con esto al final Y esqueleto mago Vamos a poner sacerdote Porque el sacerdote cura Vale ¿Ya te has puesto? No Pepe ¿Qué tienes? Métete aquí tío Métete aquí No te vas a poder No te vas a poder Entцевa No te vas a poder No te vienes para aquí Rápido Me cago Rápido A este A este A este No me lo voy Me lo como Y Me lo como que me ha hecho le he metido un desktop pero se ha vuelto a recargarlo en un segundo todos aquí, o sea, no te los cojones porque debería haber curado no me lo hago a Dios de 4 metros aquí no me lo hago a Dios de 4 metros aquí vale, hepa, ha salido ha salido un esqueleto coño, aún no, han salido 21 esqueletos su puta madre vamos a por, no, a por quién van están yendo a por Wenderlau Wenderlau vas a ponerte a correr vas a echarte a correr porque tú no puedes provocarlos a los 3 vamos a arriesgar vida estás haciendo magia también y este este la tira un poco después tu Wender, todos estos decido que van a por ti te vas a echar a correr venga te corren menos que tú venga vale, autopaso, objetivo muerto tú estás jodido, eh tira 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 no puede curar tira tú simplemente para aquí más que él que se note vamos, no solo por lo más que él sino que te vas a parar aquí le han metido un un KT y me sale ponerle vida a este que se va a meter la armadura ya le paso a estos 3 largos que no corran la mierda ¿por qué le están dando a esto? todo Vale, vamos sobrados, eh. Este que va a tope energía. ¿No ha dado? Que cabrón, ¿no ha dado? ¿No ha dado? Ah, sí, sí, ha dado este. Vale. Tu corte. Vale. Vale. El último en matar, le dan el golpe. Yo ataca aquí. Yo ataca aquí. Tú, ven por aquí. Ahora os voy a tener dando vueltas. Como pringaos todo el puto camino. Métale a este la semilla. Tú corre aquí. Tú. Vale. Aquí, tú ataca aquí. No le interesa llevarse a este por delante. Porque si muere, mata a Sosco. Bueno. Y tú, ven por aquí. Está de cerquita. No sé. No le he tirado la semilla. Joder. Hay que leerlo. Hay que leerlo. No le he tirado. No le he tirado la semilla. No le he tirado. No le he tirado. No le he tirado. No, a por este, a por este, a por este, no te lo hará ni ventas de morir. Venga, muertos. Le cargamos, guardamos, vale, seguimos, seca la batalla aquí, mapeando, tenemos que bajar por aquí, vamos a esta esquina, aquí deben haber monstruos y tesoros, seguro que hay monstruos, no me jodas, no hay, ah, mira, aquí están, mira, 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 que hijos de puta, que hijos de puta, ah, por quien vais vosotros, arquero, hostia, cada uno va por uno diferente, sacerdote, dos sacerdotes, no, sacerdote, venga. Tú, te tira para aquí, te tira para el sacerdote, tú también, ataca al sacerdote, y tú, mete un cate. Vale, y ahora lárgate, se levantan y todo, tú, te pones armadura, voy a andar al lado aquí, esto que hace mi argaria, aquí, tú, muévete, ¿qué haría metes aquí? y te queda mitad, ¿qué haría metes por aquí? Sal por aquí. ¿Y dónde está Nela? Baja por aquí, Nela. Hostia, no, es un área sobre este. ¿Qué estás haciendo, hijo de puta? Métete ahí, por cometerlo solo. Métete ahí, por cometerlo solo. Métete aquí. ¿Vale? Esto suena por el de esto, venga Nela. Esto que va, esto va con el de buf, de deducción de la curación recibida. Vale. Vale, muerto. Te curas. ¿Qué estás tirándote, hijo de puta? Proyectil etéreo en dirección subjetivo y explica 500 de daño. ¿Quién es tu objetivo? Vas a intentar ir a por este, ¿verdad? Lo esquivaremos. Lo esquivaremos. Tú. Es que le tomará algo. No. Este es cegador, venga. Cegador. Tú. Ayuda aquí. Llevará, llevará a entrar a los dos esqueletos. Llevará a entrar a los dos esqueletos. Y aquí acaba de tirar la mierda a esta barra. Bájate aquí. Perfecto, esquivada. Y ahora colócate aquí porque tienes que curar a este, que está pochito. Se va a curar solo. Exacto, se va a curar solo, pero tú le vas a tener que meter otra curación. No. Cúrate. Y curalo. Ataca aquí No te quedas aquí abajo Tengo que subir a los personajes, coño ¿Vale? Vas a los dos esqueletos Y te vas a por el esqueleto malo Que te tiene seleccionado aquí Y tú, Nela, veinte para aquí Y tú, mientras tanto Le vas quitando a Nela vida ¿Vale? Vale, Nela Te vas aquí Tú Direccional Direccional Te vas aquí Hostia, la esqueleto ha cambiado de objetivo Este va por mí Bueno, por mi hijo, por locos ¿Vale? Vale Vale Tú, Nela Le vas a cascar este Este ya lo pulverizamos ¿Este qué está haciendo? Está tirando uno de estos Mano en la muerte Vale Esquivaremos Me eché daño Acabemos con el esqueleto malo Los cojones Ahora sí que tengo todo esto 192 Y te lo vas a poner Porque sigues metiendo aquí Aquí No te meterá este Que tanto maquillote tiene Coño Hostia, no lo has visto Coño, que te persigue Hostia, que me mata Corre Corres más que él Vete al sátiro Tú Vete aquí Y tú sigue corriendo, tío Pero a algún punto se cansará Esto de salirte, ¿no? No acaba nunca Ay Vale, he curado este Cojonudo Tú ya estás curado También, cúrate Tú Qué mala tienes 96 O sea, sacamos con este esqueleto Bueno, no, vamos A ver si sigamos Esto Vale, mete esto Porque tú tienes 365 Vale, tú estás muerto Tú tienes 110 Y le metes aquí En el rayico Tú metete esto Míralo, tío El fuego Mientras alcanza Hostia, me parece que mete 500 El rayo ¿Qué está tirando? Este es el que explota, ¿no? Y tú Vale, está disfrutado Vale Y este Esto no deja de perseguirte jamás En la vida Es como Joder, como toda la puta vida No Vente aquí Tú Aquí Y tú Aquí Aquí Joder, tío Qué pena El visit Pero tiene un final Por aquí Tú No Ahí Sí Sí, sí Que esto Está seguiendo Bien Hasta más por culo Que va al calce Qué coño Me da la gana Hostia, continúa, ¿eh? Venga, pues que me dé, coño Qué pesadilla Joder Pesado Vale, no se me hacía por delante Muy bien Además Mapa Mapa, mapa, mapa Vale Tenemos Una subida Unas subidas de nivel Yo creo que existieron las subidas Y lo dejo aquí Vamos a ver Un punto habilidad Vamos primero a deslocos Punto habilidad cero Ah, vale Ha sacado las cuatro Ahora miramos cuáles son Era una Has metido la semilla Ni una sola vez Vamos a meter este 200 De un aliado Recupera 75 De un aliado Recupera 50 Venga Vamos a quitarle más vida A tus colegas, ¿eh? Tú tienes el doble cura Mira, ese no lo utilizamos Pero es bastante bueno Este tampoco lo utilizamos Pero puede ser Bueno Llegas primero Los tiras a todos al suelo Si nos vamos aquí Al rollo Hiperkiller Ah, tú también vas mejorando Aunque no estés aquí, colega Vamos a comenzar a utilizar estos Vale 50 34 Se reutiliza antes Y coloca ¿Tú qué haces? Te vas a poner más armadura Yo creo Aquí incrementa, incrementa Incremente y reacciona Y aquí En un radio menor a 3 metros Le mete a sus aliados Le mete a sus aliados Por lo tanto Le meterá Esto me vale Si juego con otro físico al lado Porque este va al golpe Entonces Creo que me voy a ir por aquí Y no para el de compartir O Los reúno Vale Es una manera Al comenzar Tira y les mete armadura Armadura a todos A todos Voy a tirar por ahí Al principio Los voy a reunir Armadura a todos Y a partir de ahí Ya veremos Y locus ¿Cuáles son tus otras dos habilidades? Miedo Vale Miedo Debes Decentrar Acojonar Que maduras Reducen un 30 La armadura magia Su objetivo Y destruye 50 puntos de semana Esto es bastante interesante Yo creo que grabamos Y soltamos aquí A mitad de mapa Hemos hecho Tres batallas Ahora hemos venido Por aquí Seguramente Nos quedará Una batalla Por aquí Otro par Por aquí Pues venga Vamos a soltarlo aquí Y lo dejamos